Viernes 3 de Febrero, cerramos el rojazo de fiestas en el Capomo Gigantesco Jaripe John Baile con el Coyote Cantando con su bandona, Tierra Santa, el Coyote Viernes 3 de Febrero, en el Capomo, prendan cuetes y cuetones Cerramos la fiesta con el Coyote Además, Pando Nona la Cariñosa Torones de 3 ganarías, 12 montas al mejor Quinepe del Chaparrito de Oro y su cuadrilla, padrino musical, el Coyote Viernes 3 de Febrero, Jaripe John Baile en el Capomo Cerro Jazo con el Coyote Prevencia 200 pesitos, 200 en abarrotes Camacho Este viernes 3 de Febrero, cerramos el fiestas en el Capomo Gigantesco Jaripe John Baile con el Coyote